Hola que tal Salseros, bienvenidos una vez más a otro episodio de Yo Soy Muy Salsa Pues esta vez lo voy a hacer de esta forma porque quiero agradecerle infinitamente a ustedes por hacerme sentir bien, por formar parte de todo esto yo ya la voy a nombrar una comunidad de 500 personas 500 seres humanos, 500 personas agradables y pues les agradezco por todo lo que han hecho si no fuera por ustedes pues yo creo que es una mínima pero me siento tan orgulloso y tan avanzado que pues seguiré dándoles las recetas seguiré subiendo más videos de salsas y espero poder contar con ustedes siempre esas 500 personas pueden comentar todos los videos si hay algo que no les agrada, hay algo que les agrada voy a estar siempre yo aquí para solucionarles todas esas dudas de verdad, vuelvo a lo mismo, agradecido con las personas que me comentan es una lista infinita y creo que cada uno sabe que yo siempre estoy ahí para responderles todas sus dudas y preguntas y también pues por darse el tiempo de ir a YouTube sintonizar el canal y ver mi receta y pues nada más, salseros, yo quiero seguir activo en esto para satisfacer los paladales también de ustedes cuando se hagan una rica salsa les invito a que me sigan en mi Instagram en el Facebook, también cuento con el TikTok ahí voy a estar activo en las redes sociales y pues gracias, de verdad de corazón se los agradezco voy a seguir trabajando y mejorando cada día esto así es que salseros, bueno voy a presentarles las salsas que hice esta semana que es la salsa barbecue y la salsa de semillas con chile de árbol así es que pues no tengo más que decirles gracias, saludos a todos los que me están viendo y se utilizando en este momento y pues todos somos muy salsa pues ahorita vamos a la hora feliz vamos a pasar a probar los alimentos que tengo yo estoy muy agradecido con todos ustedes por las recomendaciones que me hicieron simplemente que se me está haciendo muy difícil ¿por qué? porque no tengo ahorita el tiempo, el espacio y más que nada por la pandemia no he podido yo salir a conseguir esos alimentos o esa comida y se me hace muy difícil pero pues les voy a presentar algo similar y más que nada pues delicioso para que ustedes lo puedan preparar en su casa más que nada también para que si les da ganas de hacer esta rica salsa pues tengan los alimentos adecuados o la comida preferida que en este caso yo tengo unos ricos tacos de camarón estilo baja y también tengo un esquite recuerden que les platiqué en el video que aquí en Acapulco hay un lugar donde venden los mejores esquites de Acapulco para mí en lo personal son los mejores esquites de Acapulco y también voy a comer unas costillas siendo sincero las costillas las pedí con servicio a domicilio porque les vuelvo a repetir el tiempo no me da para prepararlas, para comprar pero pues aquí estoy echándole ganas día con día estoy muy agradecido con ustedes y pues vamos ahora sí al comedor a disfrutar estos ricos tacos el esquite y también las costillas bueno salcheros pues ya estamos de este lado en el comedor pues ahora sí que les voy a presentar todo el manjar que tengo de este lado en primer lugar en primer lugar pues la salsa que hice de semillas con chile de árbol que quedó súper deliciosa y de este lado tengo la salsa barbecue pues les voy a presentar con qué me voy a este con qué voy a combinar esta salsa tengo de este lado tengo de este lado camarón no sé si recuerden ya vieron el video en facebook cómo los prepare me voy a hacer un taco de camarón estilo baja que es lo que voy a ocupar para este taco tengo el aderezo tengo la lechuga tengo el pequeño pico de gallo y sal limón y voy a echarle esta rica salsa bien para probar esta rica salsa tengo de este lado un esquite no hombre salcheros yo creo que ya me están envidiando porque este esquite está delicioso tiene su mayonesa su quesito y ahorita le voy a poner un poquito de limón y también le vamos a poner salsa de semillas que está deliciosa salsero y para terminar tengo de este lado mis costillas que ya se me están antojando de verdad y las voy a bañar de mi salsa barbecue yo voy a iniciar primero con el taco de camarón les voy a explicar cómo se prepara tengo de este lado las tortillas vamos a poner dos camarones le vamos a poner col también pico de gallo nuestro aderezo que ya les mostré en el video de este de facebook cómo se prepara que es uno de los aderezos que más me encanta vamos a ponerle suficientes salseros llegó el momento de ponerle la salsa tengo la cuchara de este lado y la revolvemos un poquito recuerden que a mi me gusta bien picosa así es que esto va así para adentro vamos a ponérsela a nuestro taco yo creo que ya se le están tocando salseros yo ya no aguanto por darle una mordida le ponemos un poquito de limón un poquito de sal ya le pusimos sal le pusimos unas gotitas de limón vamos a enrollar nuestro taco y llegó el momento de disfrutar los salseros así es que le voy a dar una mordida con permiso salseros increíble salseros miren la salsa está espectacular deliciosa eh le voy a pedir un poquito más de salsa y disfrutamos ese rico taco miren miren salseros acérquense para que vean que delicioso taco de verdad yo le voy a poner este lo que es las semillas y a disfrutar mi rico taco mmm esta salsa quedó increíblemente deliciosa de verdad estos tacos están llenadores muy deliciosos muy fácil de preparar la verdura el aderezo está increíble en cada mordida sientes todos los sabores la combinación y más si le echan un toque de salsa recuerda siempre acompañar con unas gotas de limón no mereces hacerlo que espectacular eh muy rico poner la salsa barbie las costillas y la salsa barbie de este lado así es que vamos a bañarlas salseros eso está increíblemente delicioso yo se las recomiendo a salseros miren es así como quedan las costillas bañadas en salsa barbie bueno salseros vamos a tomar un pedazo de costilla y vamos a probar esto hay que disfrutarlo bien salsero vamos a comer vamos a comer salsero voy a poner un poquito más de salsa que está increíble la salsa voy a dar una molida porque ya no aguanto más nunca había preparado una salsa barbie esta es la primera vez pero de verdad me quedó increíble el concepto de salado y dulce me fascina más si es agridulce esto es para mi una explosión en mi boca y al combinarla con estas costillitas también lo puedes combinar con unas alitas pero más se lleva con las costillitas así es que salseros de verdad yo quiero que la prepares y si un día la preparas súbela a mis redes sociales y ahí te voy a poner un 10 de verdad salseros te la recomiendo así es que pues de verdad me llené de tantas costillas a la barbecue y pues llegó el momento les voy a enseñar a preparar mi esquite ya estoy así un poco caliente voy a hacer a un lado ya mis costillitas provecho si están comiendo así es que vamos a hacer a un lado las costillas y voy a agarrar una servilleta también si preparan los tacos de camarón estilo baja de verdad tómenles fotos y súbanlas en mis redes sociales les voy a dejar aquí en la cajita de descripción mi Instagram mi Facebook e igual si quieren ir a TikTok pueden ir yo quiero que me sigan en todas mis redes sociales espero contar con ustedes como ya he contado siempre gracias a todos y de nuevamente gracias por los 500 suscriptores un abrazo para todos todos los que están activos y yo seguiré activo mientras juega y mientras esté bien así es que dedito arriba like compartan mis videos también comenten y vamos a estar nosotros contestándole todas sus dudas que tengan así es que bueno vamos a pasar con el esquite miren este esquite está súper delicioso yo lo voy a preparar muy muy rico ya tiene aquí adentro su mayonesa su quesito le voy a poner limoncito el hombre sacero se me está haciendo agua a la boca yo no tengo llenadera yo soy una persona que come y come y come le voy a poner sal o sea revolver para que se combinen todos los ingredientes y le voy a poner mi salsa y le voy a poner mi salsa de semillas con chile de árbol y un poquito de aceite lo revolvemos hombre sacero se me está haciendo agua a la boca miren que el color con el que cambia por la salsa y por si esa salsa de semillas quedó increíble yo necesito que la preparen me encantaría que la preparen subanla a mis redes sociales otra vez les vuelvo a comentar estaría yo fascinado y feliz porque preparen mi salsa entonces saceros miren no se como empezar pero pues lo voy a disfrutar ok saceros bueno llegó el momento de disfrutar mi esquita sin palabras salseros increíblemente delicioso y bien salseros bueno pues ya estoy por concluir este este video de verdad todo estuvo muy sabroso muy rico mis respetos para esta salsa es una salsa de verdad increíble es la forma de presentarla con mi esquite y también con los tacos de camarón estilo baja está super sabrosa la combinación este del esquite y la combinación que hace con este aderezo esa salsa está deliciosa y también pues la forma de presentar mi salsa barbecue fue con las costillas increíble esa salsa de verdad tienen que prepararla y pues así salseros este gracias por este por estar otra vez con nosotros y gracias a todo mi equipo a la producción a la persona que está detrás de cámara espero que pronto presentarles a mi equipo de trabajo igual son personas increíbles y quiero agradecerles a todos ustedes por formar parte de esto y un aplauso para ustedes y un aplauso para mi equipo si no es por ustedes yo no estuviera aquí así es que salseros es una mínima pero para mi es gigantesco esos 500 este en la plataforma de youtube dicen ah es por 500 está no yo estoy feliz con esas personas con ustedes estoy feliz y este y a los que no se han atrevido a escribirme en los comentarios atrévanse de verdad nos la vamos a pasar muy bien redes sociales facebook tiktok instagram y aquí en youtube me van a seguir viendo así es que vamos iniciando un paso gigantesco entonces pues me despido sin antes este comentarles que yo soy muy salsa ustedes son muy salsas y todos somos salseros de corazón hasta la próxima